La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo concedió el lunes el Premio Nobel de Medicina a los científicos estadounidenses Víctor Ambrose y Gary Rufkun por descubrir los micro ARN y su papel en la regulación genética. El ácido ribonucleico o ARN está presente en todas las células vívolas con estructuras similares al ADN. Los micro ARN son una clase de moléculas diminutas de ARN esenciales en la regulación de los genes. Según la Asamblea Nobel, el descubrimiento de ambos y Rufkun demostró que los micro ARN tienen una importancia fundamental en el desarrollo y funcionamiento de los organismos. Ambos publicaron sus primeros hallazgos sobre el papel de los micro ARN en 1993.